No sé si deba. Pues, entonces le diré a mi hermana que ella lo haga. Está bien, está bien, ya voy, ya voy, ya voy. Sí, 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 sí. Venga, venga. Seguro que ya lo habías hecho antes. Ah, como un millón de veces. Venga, nada más, más. Perfecto. ¡Fuego! ¡Sí! ¡Puedo volar! ¡Sé que puedo volar! ¡Puedo volar!